Agregue un Home Wi-Fi Router serie RG-EW a la aplicación Rigi Router. Antes de iniciar la configuración, asegúrese que el dispositivo esté conectado con su cable de alimentación y el cable de red esté conectado a la WAN. Note que el dispositivo comenzará a emitir una luz parpadeando. Esto indica que se está iniciando. Espere a que la misma quede fija. En su celular, permita que la aplicación Rigi Router utilice la ubicación para optimizar la configuración. En la aplicación, presione el botón de Agregar. Seleccione el modelo de su equipo a configurar. Presione el botón de Escanear en la aplicación y ubique el código QR que se encuentra en la parte inferior de su router. Una vez escaneado el código QR, presione Siguiente al paso 1, 2 y 3 de la configuración. En el paso 4, el dispositivo buscará el SSID emitido por el mismo. Este es el que permitirá entrar en la configuración. Nota importante. Para identificar cuál es el SSID de su dispositivo, revise que los últimos cuatro dígitos de la dirección MAC coincidan con los del SSID después de la palabra arroba Rigi. Una vez que encuentre el SSID que comienza con arroba Rigi, presione Conectar para comenzar la configuración del modo router. Dentro de la configuración, puede cambiar el SSID del equipo y cree una contraseña para su red. Nota importante. La opción de la contraseña de administrador debe mantenerse desactivada, para así evitar que la contraseña de red y de administración sea la misma. Por seguridad, se debe crear una contraseña para el SSID y una contraseña diferente para la administración del equipo. Una vez que haya terminado la configuración, presione el botón Siguiente. Al terminar este paso, aparecerá una ventana para crear una red Wi-Fi para sus equipos inteligentes, donde le solicitará un SSID para su nueva red y una contraseña. Si no va a usar dispositivos inteligentes, puede omitir esta opción. Aparecerá una nueva ventana que le indicará que el dispositivo se está conectando a Internet. Tendrá que esperar a que el equipo se conecte a la red. Una vez transcurrido el tiempo de espera, podrá observar el siguiente mensaje, que le indica que la conexión fue exitosa. Presione el botón de Finish para finalizar. Diríjase a la configuración de Wi-Fi de su teléfono y podrá ver la nueva red creada. En caso de que no la visualice de inmediato, deberá esperar un tiempo de 2 a 3 minutos para que el equipo pueda inicializarse con su nueva configuración. Conéctese a ella, escribiendo la contraseña creada anteriormente. Una vez conectado, regrese a la aplicación de Rigi Router y podrá ver el dispositivo conectado, al igual que los clientes conectados a esta nueva red.